Estaba viendo anoche en el asado, qué lindos autos, Audi, Porsche. Bueno, hablando del asado, una de las que salió con los tapones de punta es la diputada Silvia Lospenato, que no fue al asado, mirá lo que dijo hoy en el Congreso. Primero terminamos, ¿qué? ¿Te importa lo que yo hago de mi vida? No, te digo, ¿vos con quién vas a cenar hoy? Tal vez tenés ganas de contarnos, ¿yo? Yo tengo todo el derecho a cenar con quien quiero. En mi vida. Así que, y no tengo por qué contarte a vos, ¿a qué hora voy a cenar? Pero, diputada Propato, si usted nos quiere compartir algo, le abro el micrófono. ¿A qué cena no va? ¿Le podemos preguntar todas las cenas de su vida? ¿Le parece bien que le inquiramos sobre eso? ¿No? Ah, bueno, está bien. Está bien, hay mucha gente que le gusta cenar con corruptos, a mí no me importa, no pregunto. Porque acá lo que hacía referencia era a los distintos ágapes que hizo Alberto Fernández con el bloque de Unión por la Patria durante su presidencia. Uno de ellos, muy multitudinario, incluso fue la Navidad, digamos, el fin de año del 2020, año de la pandemia estricta, ¿no? De la cuarentena que nos tuvo a todos encerrados un año en nuestras casas. O sea, bueno, esto justamente son las repercusiones. Bueno, igualmente les quiero aclarar que no se dice cenar, se dice comer. Sí, no, porque la cena es a las 12 de la noche. Claro. Queda feo decir, yo voy a comer con quien quiera. Pero no, no se puede pedir todo. No, y también otra cosa que pasó, muchos intentaron bajarle el perfil a la comida de ayer, mismo comentaban que en realidad esto ya estaba programado hace tiempo. Y ya anduvieron por todos los canales explicando. Claro, un encuentro programado donde también se quería destacar todo el apoyo, por ejemplo, a la ley bases, a este evento. Hay muchos que dijeron, yo no soy héroe. Esa palabra heroico les cayó como el culo hasta a los que comieron. Totalmente. Es que estaba totalmente fuera de contexto llamarse héroes. Está bien que se saquen esa etiqueta. No tienen ni idea de lo que es un héroe. Bueno. Y otra cosa de las que comentaban también algunos funcionarios charlándose ayer, es que primero, para poder aumentarle a los jubilados, hay que mantener, lo mismo que siempre, el equilibrio fiscal es superávit. Cuando esté bien la macro, ahí poder empezar a pensar en estas cosas. Si el pedazo está muerto. Bueno. Pero no, seguimos volviendo. Yo ya me canso de explicarlo. No estamos hablando a los colegios, ponerle inglés. Estamos hablando de los viejos que tienen uno un año de vida, el otro dos o tres. No, además piensan, claro, eso, tanto en la macro, pero es cierto, en el día a día, la gente come. Pero también hay que pensar... En todos los 10 años, cuando la Argentina te viene, no hay más jubilados. Que los jubilados vienen sufriendo esto desde hace muchísimos años. O sea, estos jubilados, en su momento, veían como los jubilados, sus padres... Venían sufriendo. Venían sufriendo. Nosotros, yo les digo, preparémosnos y empecemos a guardar plata aparte. Porque si no, nos va a volver a pasar. Tenemos que saber que nos va a volver a pasar. Tenemos que saber que en 20 años, o 30, cuando yo me jubile, voy a estar con el cartelito así. No, tenemos que hacer algo. La ley previsional necesita cambiar o tenemos que... No, 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 pero a mí tiene que volver a la que puse. Esa es la que me da cuenta de jubilación. Ya sé, Babi, a mí también. Pero eso no está pasando hace 50 años. Hay mucha gente que tiene guita. Escuchá, hay mucha gente que tiene guita, que es millonaria, y se jubila. Para no seguir poniéndonos para sacar. No la cobran, pero no quieren poner más, porque te han podrido. Toda la vida ponemos. ¿Cuántos años de aportes son? Lo que hicieron es una mierda, pero no es una mierda por las 30 lucas. Hay que arreglar el sistema jubilatorio urgente, pero mañana. Mañana. Exacto, a eso voy, Babi. O sea, no querés aumentar los 30 mil pesos a los jubilados, pero reforma el sistema. Y le pasa desde Alfonsín para acá. Si no lo saben hacer, no me hablen con soberbia. Cristina, porque ella va a... Callate la boca. Dejate 50% de pobre caradura. Mi ley con la carpetita. Chuyito. No, no, arreglame el quilombo, flaco, porque si a mí este canal me paga para que haga rating. Si no se hace rating, renuncio y me voy. Tengo la dignidad de tomármela. Brasil arregló el problema previsional. Chile también. Uruguay también. Colombia también. Somos el único país de la región que no lo hace. Antes de seguir el tema, porque no habíamos dicho la encuesta, tiene que ver con esto. La encuesta va hasta Babi de hoy. Dice, ¿usted cree que los audios de WhatsApp entre Alberto y Fabio de la zona son un intento de desviar el foco del asado en Olivos y la situación de los jubilados? Se mete a 24.com, vota sí, opción 1, opción 2 no. Y al final del programa damos el resultado. Yo estoy convencido que hay un tema que no se arregla, que es el tema de la porquería que hizo Alberto y Fabiola. A mí me da mucha vergüenza todo esto, porque el boomerang le vino, pero cargado de mierda. Porque poner fotos de Fabiola tomando alcohol. Es un montón. Y además también del lado de Fabiola, que no me agua bendita. El tema de decirle, ¿cómo Alberto me decís eso? Y que se escuche bien la grabación. No me digas, Alberto, eso del cine nacional y el otro de potreica, de potreica, de potreica. También hay un topo ahí, ¿no? La astucia de grabarlo. Claro, ya se veía una intención de grabarlo para futuro tener, no sé, lo podemos llamar una extorsión. La testigo B, que puso de parte de la defensa de Alberto en toda la causa por violencia de género, comentó que sería una amiga muy cercana a Fabiola, que en su momento contó que Fabiola decía que era un pelot, que no servía para nada, que no servía ni para robar. Por eso le digo, no nos vayamos de boca, porque ninguno de los dos me agua bendita. Si yo te lo tengo que graficar, más allá de los golpes, porque acá te mezclan los golpes con la porquería que pasó dentro de la quinta. Sí, no, hay que separar eso. Los golpes son una cosa, tiene que ir en cana. Saco los golpes. Yo creo que él es un gran boludo, fanfarrón, machista, y que ella es zorra. Que Fabiola no es tan inocente, que no sé dónde estoy, qué me pasa. Bueno, ya la historia lo dirá, ¿no? De la línea de él se insiste en esto del tema del alcohol. Por ejemplo, están los chats también, donde Alberto habla con la mamá de Fabiola, que va a declarar también, donde le dice, por favor, ayúdame, ya no sé cómo hacer para que diga el tomar. Ahora, hay una cosa, la mamá de Fabiola dice, ¿cómo Alberto no la contuvo para que no tome alcohol? Cuando vos tenés un adicto a algo, es imposible. Y si tenía que contener a Fabiola, ¿quién gobernaba? No, no, y además, tal vez, en esto del consumo, el motivo quizás es la relación en la cual estaba Fabiola. También hay que saber que el consumo no baja, no viene de un repollo. Tal vez ella empezó, incluso, a consumir para escapar de esa relación que estaba teniendo, es una hipótesis. Entonces, igual no es responsabilidad. También Fabiola venía, no venía de un colegio de camelita descalza. No, por supuesto que no. Venía de la noche, venía del alcohol. El consumo problemático es un escape a algo y es un problema en serio. Yo no le pego a Fabiola Pobre, pero te digo honestamente, no es que la sacó de un colegio de monja y se la llevó. Venía con su vida hecha. Además, lo está intentando culpabilizar por el tema del alcohol. Entonces, ojalá que lo hubiese ayudado. No, ensuciar, es peor, perdón. Ensuciar, se está intentando... Estamos discutiendo, pará, pará. No me saquen el programa de la mano. No culpabiliza a nadie. El alcohol existió. Y él cuenta lo que es su vivencia. Él fue a Marihuana. Ella contó su vivencia para Marihuana. Los dos tenían un consumo. Los dos tenían un consumo problemático, eso es seguro. ¿Cómo entra la droga y el alcohol? No voy a dar nombres. ¿Cómo entra la droga y el alcohol a la quinta presidencial? Yo hace dos años en este programa, hablé del salecito de la entrada, donde se hacían fiestas de la cámpora, donde había de todo. Bueno, también decían que hasta el peluquero le llevaba el alcohol. No, no, pero te estoy hablando de otra cosa. Aprende a escuchar, por favor, Susana Jiménez. Después le explico por qué. En la fiestita llevaban alcohol, falopa, hasta chicas de militantes. Claro. Algunas menores, me lo contaban dentro de la quinta. Eso pasaba en la gestión anterior. En la gestión anterior. Sí, claro. En lo de Milagro Sala había falopa, alcohol y mujeres que le entregaban a los hijos de Milagro Sala. Tremendo. Entonces, en la política, esta mugrienta que hay, esto es como natural, en el poder absoluto y corrupto absolutamente, es como natural que pasen estas cosas. Sexo, droga. Entonces, nos preguntemos ahora, veo periodistas y dicen, ¿cómo metían la droga en la quinta? Pero la droga te la lleva tu custodio en el bolsillo. Claro. A vos al presidente te revisan cuando entras con falopa en el bolsillo. A Fabiola le revisan la cartera. Además, en el baúl del auto llevo cuatro botellas de Don Penino. ¿Qué? No, además de hecho en los tickets te compras, que hacían, disculpá, pedían alcohol. El alcohol, perdón. O sea, pedían. 30 millones por trimestre. Sí. A donde había jamón pata negra, langostino de acá, calamares de acá, porque no comían, Fidel. Y alcohol, olvidate, polenta nunca. Y había Don Perignon, Barón B, whisky. Trampeter. La primer compra que hace Alberto Fernández como presidente, que está en los papeles, porque es una compra pública, había un pedido muy grande de alcohol, porque durante la gestión de Macri no se consumía alcohol en la Quinta de Olio, porque Macri no tomaba casi alcohol. Perdón. Y también hay una cosa. Ayer hablamos del asado ese, que es una porquería. Pero hablemos que Alberto Fernández no bajaba de langostino, langosta, cochinillos, no bajaba de comercio cuando el pueblo se cagaba de hambre. El cararrota y los cararrotas, los fabiolos, este chino que está desaparecido en acción, que dicen que era socio de otro. El novio del Pachi. La otra que era Mara Fiotti. La otra que era... Todos estos morfaban de garrón a cuerpo de rey. Chicos, siempre piensen que Fabiola no era la 600. Era una mujer que vivía a cuerpo de rey. La pincha que pela Fabiola, no la que pela Yuyito, Detam. La que pela Fabiola, ropa carísima. Y como vos decís, Babi, es una relación transaccional. Lo que muchas veces no se dice es que hay un beneficio del otro lado. ¿Puede ser una víctima? Claro, no descartamos los golpes. Como vos decís, los golpes estuvieron, está mal, tiene que ser jugado. Pero es una relación transaccional. Porque la persona entra a esa relación porque hay un beneficio. No entra porque es una carmera de calza. Es la misma que la de Izahorralde. ¿Cómo se llama? Sofía Pachi. No, perdón. Sofía Clerici. Clerici. Que Clerici, ponele, que la haya golpeado en el barco ese... El bandido. El bandido. El bandido de Izahorralde. Sí. Una cosa es que la golpee. Vamos a la comisaría. Pero que ella accedió a todos los beneficios de compasas de roles que arrega Luis Vuitton y todo con la guita nuestra. En el pacto con Izahorralde también es verdad. Y bueno, Fabiola accedió a la vida de primera dama y el costo fue que estaba con un boludo y un psicópata. Y un machista y un misógino. Pero ese es el precio, ¿viste? Porque hay muchas señoras que viven bárbaros haciéndolo mandado, haciendo papas fritas para los pibes, huevos fritos, se cortan las uñas de los pies, se las pintan ellas como el 99% de la gente. Y no tienen estos problemas. Tienen un marido que vuelve de trabajar cansado. Ahora, si vos querés jugar en esta liga, termina como el culo. Porque hay muchas que se han quejado de que las golpeaban y que las abusaban. También dentro del kirchnerismo mucho abusador de menores. Mucho... Guasora. Guasora, ¿no? Y además mucho violador. Y muchas veces son una porquería como casta. El que habló hoy sobre el asado para dar una explicación oficial fue el vocero presidencial Manuel Adornio en conferencia de prensa. Fíjate lo que dijo. No termino de entender cuál es el paralelismo entre comer un asado, que de hecho lo pagamos entre todos, o al menos yo lo pagué. Los demás creo que también porque estaban haciendo la filita. Más que nada... No sé cuál es el paralelismo que haces entre comer un asado y el jubilado. Y la empatía, la empatía con el resto de la gente que en estos momentos, de hecho, el consumo de carne es el peor en la República Argentina en muchísimos años. A pesar de que baja el precio, la gente no tiene dinero para comprar carne. ¿Y qué tiene? Pero no entiendo la falta de empatía. ¿Dónde está la falta de empatía? Y la falta de empatía es que una persona que cobra 235.000 pesos no se puede dar el lujo de gastar 20.000 pesos en un asado. Pero no me estás contestando. ¿Cuál es la falta de empatía? Justamente eso. Celebrar, 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 independientemente que digas que fue una celebración o no, porque de hecho hablé con gente que estuvo allí y estuvieron charlando, departiendo, haciendo bromas. Pues es una celebración, es un asado, como todo argentino cuando se junta. Pero te repito, ¿qué tiene que ver eso con la falta de empatía? La falta de empatía es que en un momento que le habían bochado un aumento a los jubilados, se juntan todos a comer asado cuando sabés que los jubilados no pueden comer. Lo que dijo el compañero, tiene razón ahí el periodista. Fabián Huelman. Exacto. Dijo, dijo, los jubilados no pueden comer asado, porque aunque la carne baje de precio, ellos no tienen la plata para comprarlo. Esa es la empatía. Y te voy a rematar, Manu, querido, te adoro, me cuesta decírtelo, pero con una frase de nada más y nada menos que Mahatma Gandhi, que era un poco más que Javier Milley y que Alberto Fernández y que Cristina Kirchner y que Néstor Kirchner. Dijo, yo todos los días como un chapatí sin sal y no voy a comer más que un chapatí sin sal hasta que todo mi pueblo pueda comer dos. ¿Te queda claro? Esa es la empatía. Pero más podrían reconocer, podrían hoy también decir, bueno, sí, nos equivocamos o no fue, o explicar o dar algún tipo de justamente justificación. La empatía. Salir Milley con la carpetita y decir, quiero explicar que nos juntamos todos para armar la resistencia y no para caernos de risa de los jubilados. Si ustedes lo interpretaron así, les pido disculpas. Exacto. Eso es un gesto, por lo menos. El que contó lo que fue el menú completo fue Oscar Sago a la salida de el asado en la Quinta Olivos. Escuchaba, Víctor, lo que comieron. Se comió lo que se come en todo, digamos, asado, chorizo, morcilla, algunos chinchos. Había riñones, yo no como. ¿Postre? Muz de chocolate. ¿Y en relación al cacerolazo que hubo de algunos jubilados que estaban movilizándose en contra de lo que estaba sucediendo acá adentro? ¿Qué reflexión tiene? No lo vi porque yo vine de aquel lado, me seguí dos cuadras, pegó la vuelta, me dijeron que había gente manifestándose, pero a cuatro cuadras de aquí, no lo vi. La verdad que no escuché a nadie que haya venido de aquel lado, que haya dicho que encontró una manifestación. Se comió lo que se... Entonces se lo regalaron, porque si había morcilla, chorizo, chinchulina, carne y vino, habrá habido postre. Postre. Sí, hay que ir a comer a la quinta. Oscar le dijo, yo pagué 20 mil, si lo cubrieron o no, no sé a mí que no me pidan más. Pero es un regalo de la pareja 40 lucas, no comes ni en My Friend David en el Puerto de Olivos.